Los mejores amplificadores para autos. Porque tu música merece ser la protagonista. ¡Bienvenidos! Entonces, has decidido darle a tu auto un sistema de audio que haga temblar las ventanas y quizás, solo quizás, le dé una oportunidad a tu playlist de sonar tan bien como en tus sueños. Aquí tienes una lista de amplificadores que podrían, o no, hacer que tu música suene tan increíble que hasta te olvidarás de lo que estás pagando por ellos. ¡Disfruta! 1. Amplificadores de clase. Si el tamaño compacto y la eficiencia energética son tus prioridades, entonces los amplificadores de clase D son tus amigos. ¿Por qué? ¡Claro! ¿Quién no quiere algo que use menos energía para hacer más ruido? Otra audio X de 705. Características. 5 canales. 700 vatios CRMC. Tecnología de clase D. Ventajas. Es tan compacto que podrías esconderlo en un cajón si te cansaras de escuchar música. Potente y eficiente. Ideal si tu objetivo es hacer que tus vecinos se pregunten si se está llevando a cabo una fiesta en tu coche. Brockford Fosgate P1000X5. Características. 5 canales. 1000 vatios CRMS. Tecnología de clase D. Ventajas. Ofrece potencia suficiente para que tu música pueda competir con el tráfico de la ciudad. Ideal para que puedas ignorar esos suaves murmullos de tus amigos sobre lo excesivo que eres. 2. Amplificadores de clase AB. Porque nada dice, soy un verdadero aficionado al audio. Como el sonido puro y la eficiencia cuestionable de un amplificador de clase AB. Después de todo, ¿quién necesita eficiencia cuando tienes calidad? Alpine Press 9. Características. 5 canales. 1500 vatios CRMS. Tecnología de clase D. Ventajas. La calidad de sonido es tan clara que te hará cuestionar si alguna vez has escuchado música en condiciones normales. Ideal si quieres que tu auto sea conocido como la mejor sala de conciertos móvil. Kenwood CACM 3001. Características. Monoblock. 300 vatios CRMS a 2 ohmios. Tecnología de clase D. Ventajas. Perfecto para esos momentos en los que necesitas que tu subwoofer tenga más protagonismo que tu propio sentido del autocuidado. 3. Amplificadores de alto rendimiento. Si tu idea de un pequeño gasto es algo que podría financiar unas vacaciones, estos amplificadores podrían ser tu elección. Porque si vas a hacer que la música retumbe, ¿por qué no hacerlo en grande? Audio Control 6.1200. Características. 6 canales. 1200 vatios RMS. Tecnología de clase AB. Ventajas. Con esta joya, no solo tendrás la mejor calidad de sonido, sino que también podrás impresionar a tus amigos con tu capacidad para gastar dinero en cosas que solo tú entiendes. Total audio HD 750 bar a 1. Características. Monoblock. 750 vatios RMS a 2 ohmios. Tecnología de clase D. Ventajas. Ideal para cuando necesitas que tu subwoofer sea tan fuerte que haga temblar los escaparates y también tu banco de ahorros. 4. Amplificadores compactos. Porque en el espacio limitado de tu vehículo, el tamaño sí importa. Estos amplificadores compactos son perfectos si tienes espacio para nada más que tus altavoces. Kicker CX 300. 1. Características. Monoblock. 300 vatios RMS a 2 ohmios. Ventajas. Compacto y económico, porque sabemos que no todo el mundo puede permitirse ser el rey de la carretera. Perfecto para esos momentos en los que solo quieres un toque de potencia extra sin dejar de ser práctico. Pioneer Wind 8604. Características. 4 canales. 1000 vatios RMS. Ventajas. Pequeño, pero con suficiente potencia para que todos en el semáforo sepan que tu música tiene prioridad. Ideal si tu idea de una buena inversión es conseguir que cada rincón de tu auto se sienta como una pista de baile. ¡Animo!